¿Y quién lo ratifica? Anthony Blinken. ¿Les suenan esos apellidos? ¿Alguno de ellos les suena a apellido del Estado Sucre o de San Cristóbal? ¿Y quién lo respalda? Las Cortes Españolas. Ahí le mandamos a su infanto para que lo nombren lo que les dé la gana de nombrar, lo nombren lo infanto. Pero si usted se arroga, imaginemos por un momento a un homicida, que entonces el juez lo condena y dice, usted es culpable de homicidio. Y el homicidio dice, ya va, yo me declaro inocente. Y besos, ¿cómo soy? ¿Qué soy yo? No, usted es inocente. Y Blinken, inocente, porque es mi homicida. Y las Cortes Españolas, inocente, porque es vuestro homicida. No. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Punto final. Nombro a una comisión especial de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidida por el Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, para que haga dos cosas, y rápido, como nos gustan a nosotros. Uno, que se convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la pasada elección del 28 de julio del año 2024. Este próximo día jueves los espero en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional para iniciar un diálogo político y para decirle ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vete! Lo que sea, el verbo que sea, el que les guste. Si es 20, vamos, siéntate y habla. Y dime, ¿qué opinas tú de las leyes electorales en Venezuela? Un diálogo político. El que no quiera venir no hace falta. Hace falta el que vendrá. ¿No dice así la canción? El que no quiera venir, que después no se vaya a ir a chillar a las Cortes Españolas, porque las decisiones de las Cortes Españolas, a estas alturas deberían saber que son inoficiosas. Porque si vuelven a seguir con esas Cortes Españolas, les pagamos el pasaje a esas diputadas y diputados del Congreso de España. Les pagamos el pasaje en avión, Madrid, Maiketía. Ahí los montamos en un autobús con aire acondicionado y los llevamos directo al campo inmortal de Carabobo. Y les dijimos, aquí fue, mira. Aquí fue donde lo que tú decidas sobre Venezuela no tiene absolutamente ningún valor sobre Venezuela. Porque de aquí los expulsamos hace 204 años. Y después lo devolvemos al aeropuerto y del aeropuerto, directo para Madrid. Así que es mejor que vengan para acá. Ustedes que son tan amorosos de las opiniones extranjeras. Es mejor que vengan y hablemos. Y si no vienen pues vamos a hablar con los que vengan. Y miren tengo una premonición de que esas leyes van a estar aprobadas antes de que culmine el año 2024 de manera que los siguientes eventos electorales en Venezuela van a estar regidas por las novísimas leyes que apruebe la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Después no digan que no se les advirtió ni siquiera es una advertencia ni siquiera es una advertencia es una certeza. Si quieren opinar vengan y opinen si tienen ideas, propuestas algunos de ustedes quizás se les ocurra decir no, bueno si se convoca a invasiones se pueden convocar a invasiones pero solamente si son de los Estados Unidos de América. Y nosotros les vamos a decir no. Es al contrario. Esas leyes tienen que ser para ser taxativas claras donde no haya ni un atisbo de dudas. Yo me pregunto las campañas electorales ¿quiénes las pagan? Yo tengo las pruebas yo tengo las pruebas de al menos una candidatura electoral financiada con dinero de Lucey financiada con dinero alemán financiada por Rafael Ramírez no el ladrón que es alcalde de Maracaibo el otro ladrón el que fue presidente de PDVSA. No, no, no. A uno le falta vuelo. Y tenemos las pruebas y es verdad lo digo con responsabilidad no estoy exagerando una de las razones por la cual este cobarde González Urrutia se fue además del miedo fue que esta señora no tenía pan y agua lo tenía con un carro sin aire acondicionado que no le bajaban los vidrios es verdad no se rían es triste pero es verdad y le daba Luis Augusto 700 dólares mensuales para los gastos de él y de su oficina tengo las pruebas y el mío dijo no no y le dijo vente vente que vamos por circo está bien como son los instrumentos de quienes nos robaron nuestros bienes quizás en poco tiempo veremos a ese señor vecino de Ledesma y vecino de Leopoldo López ya lo es o como el brindis ese que hicieron queridos diputados y diputadas de la oposición el brindis que hicieron en la casa de Miguel Enrique Otero solo le faltó la crónica social solo le faltó la fotografía levantaron las copas y brindaron ridículos bobos y después cada uno se fue para su casa ya lo veremos de vecino allí quizás sea vecino y algunos de ellos sigan con su pantomima pero nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón un tránsfuga un apátrida un violento un fascista vuelva a ser candidato o candidata absolutamente ningún cargo de elección popular en la República Bolivariana de Venezuela nunca más nunca más nunca más nunca más y la segunda cosa es que les vamos a decir a los partidos y grupos electores convocamos un diálogo fecundo y no solamente nos vamos a quedar con ustedes con ustedes porque son la representación política de la última elección vivida vamos a convocar a todos los sectores de la sociedad para que todos los sectores de la sociedad opinen también pero esta es una comisión especial de la Asamblea Nacional para poder hacer todo el trabajo de técnica legislativa que nos conduzca a esas nuevas leyes incorporando a los técnicos del Poder Electoral de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y todo el que quiera escuchar y ser escuchado vamos pues uno tiene que aprender no de los errores de los horrores fue un horror lo que protagonizaron los días 29 y 30 de julio eso no puede volver a ocurrir en la historia política de Venezuela y yo reflexionaba de manera autocrítica ¿cómo es que quienes asaltaron el poder en abril del año 2002 que invadieron embajadas ¿cómo es que quienes protagonizaron la incursión mercenaria de mayo de mayo del 2020 ¿cómo es que quienes estaban al lado del imbécil de Guaidó en la plaza en las Mercedes cuando se autoproclamó ¿cómo es que quienes estaban en la tarima en el maladado concierto de Cúcuta ¿cómo es que todavía son políticos venezolanos de una manera impune? ¿cómo es posible? no hasta aquí llegaron voy a voy a voy a voy a en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante gracias presidente colega parlamentario compañeros diputados diputadas del pueblo de Venezuela fíjense que hoy se conmemora 10 años del asesinato por parte del fascismo de nuestro joven líder Robert Serra la respuesta de este parlamento es la creación de la red de jóvenes parlamentarios que llevará en su homenaje el nombre para organizar nuestra juventud parlamentaria y seguir fortaleciendo el estado venezolano y acaba de señalar el presidente de nuestra asamblea Jorge Rodríguez la necesidad de desarrollar el artículo 130 de la constitución haciéndole frente a los traidores a la patria a los que se arrodillan ante los intereses imperiales intereses de países y potencias extranjeras pero también la revisión y reforma de leyes electorales que permitirán fortalecer al estado y defender al pueblo al estado mismo y a la nación toda de quienes pretenden mancillar la dignidad de nuestro pueblo de nuestra patria nuestra soberanía e independencia y en este punto me corresponde desarrollar algo que también es tarea sin lugar a duda de esta asamblea nacional que ha recuperado que recuperamos en estos años la majestad del poder legislativo que hemos protegido al pueblo y al estado venezolano frente a los ataques imperiales y de la ultraderecha venezolana y la ultraderecha internacional con su rostro de fascismo bueno vamos a convocar entonces también a una ofensiva internacional de diplomacia parlamentaria y por qué quiero que veamos algunos datos ha sido en esta etapa la instrumentalización de los parlamentos dominados por la ultraderecha por el fascismo para atacar agredir a nuestro pueblo a nuestra patria y al gobierno legítimo del presidente reelecto Nicolás Maduro Moro en Europa 29 de agosto Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordó no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela cuya decisión fue anunciada por Joseph Borrell alto representante de la Unión Europea al ratico en España 11 de septiembre Congreso de Diputados en una iniciativa liderada por el grupo parlamentario popular conformado por el Partido Popular y el Partido de Borre recordemos que el Partido Popular es el Partido de Franco aprobó la proposición de no ley relativa al reconocimiento de Mundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela 18 de septiembre el Senado de España aprobó la moción presentada por el Partido Popular para instar al gobierno de España a reconocer a Mundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela ya señaló nuestro presidente Jorge Rodríguez que allá está para que lo nombren Infanto de España Parlamento Europeo los 26 países que lo conforman que incluyen 6 monarquías 19 de septiembre reconoció a Mundo González como presidente legítimo de Venezuela aunque sabemos que la resolución es no vinculante esta resolución fue aprobada propuesta por el Partido Popular Europeo y apoyada por el grupo de conservadores y reformistas que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni el grupo del primer ministro húngaro Víctor Orbán la líder de la agrupación nacional Marine Le Pen Vox entre otros partidos de ultraderecha de Europa todos de corriente fascistas es decir fueron 309 diputados de ultraderecha fascistas de Europa en Estados Unidos de Norteamérica 19 de septiembre congresistas y representantes republicanos y demócratas de Estados Unidos liderados por los senadores Rick Scott Marco Rubio Mario Díaz Valar David Wasserman Chulz junto con representantes Chris Smith Carlos A. Jiménez Jennifer González Colón María Elvira Salazar Mike Wals y Darren Soto presentaron un proyecto de ley que busca elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa establecida por Washington por la cantura del presidente Nicolás Maduro Moro este es el parlamento de Estados Unidos 27 de agosto nos vamos entonces ya a Latinoamérica 27 de agosto el Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo con el que solicitan al presidente de la República Gabriel Boric que realice una presentación dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional con el objeto de que dicha autoridad solicite a la sala cuestiones preliminares una orden de detención contra el presidente Nicolás Maduro Moro de la República Bolivariana de Venezuela partido de ultraderecha de Chile también el 16 de septiembre la Cámara de Representantes de Colombia el partido de Álvaro Uribe Vélez el partido de Duque es decir el partido del narcotráfico y el paramilitarismo aprobó una resolución en la cual piden al presidente Gustavo Petro reconocer a Inmundo González como mandatario electo de Venezuela 18 de septiembre el pleno del Senado de la República Dominicana aprobó una resolución que solicita al presidente de la República Luis Abinader pronunciarse en nombre del pueblo dominicano en favor del reconocimiento de Inmundo González de Inmundo González Urrutia 19 de septiembre Congreso de Costa Rica aprobó una moción con 43 votos a favor que otorga reconocimiento a Inmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela la iniciativa fue propuesta por la fracción de Nueva República investigamos partidos de ultraderecha 24 de septiembre Asamblea Nacional de Ecuador con 78 votos exhortó al presidente Daniel Novoa para que pida a la sala cuestiones preliminares para emitir órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moro y 24 de septiembre el Senado de Colombia con la misma línea es decir parlamentos gobernados dirigidos influenciados por la ultraderecha fascista del mundo articulados organizados en algo que para la región de Iberoamérica se conoce como el Foro Madrid que lo coordinan desde España a Bascal del partido Vox entre otros donde está Milet donde están estos dirigentes Novoa todos estos fascistas de la región por ejemplo el 6 de septiembre en su declaración de Buenos Aires yo creo que esto lo dije una vez decían su primera resolución es no descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela en especial por la Unión Europea y el gobierno español en su segundo numeral desarrollan continuar la denuncia frente al Foro de Sao Paulo Grupo de Puebla y la Internacional Progresista y señalan de una vez a los presidentes en contra de los que van ahí vemos Gustavo Petro Lula da Silva André Manuel López Obrador Xiomara Castro Pedro Sánchez entre otros aquí también señalan a Rusia a China a Irán a la idea del otro mundo posible dicho esto compañeros debemos tener claro este gran concierto fascista internacional que se ha organizado frente a los pueblos que pretenden construir una alternativa distinta de soberanía de independencia pero también de futuro de prosperidad pretenden avalar gobiernos usurpadores lo hicieron con Guaidó lo hicieron con con la falsante de Dinora Figuera en la asamblea nacional de Narnia y pretenden hacerlo ahora con el inmundo González avalan golpe de estado son los mismos que avalan el robo de nuestro avión de Intrasur son los mismos que avalan el robo de Citgo de las riquezas de los bienes de nuestra república ¿qué queremos proponer compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias tanto del bloque de la patria como de la oposición democrática ¿qué queremos proponer? en primer lugar activar desde ya un plan de trabajo donde todos los grupos de amistad de este parlamento que ya son 70 grupos constituidos de una vez comencemos los contactos con los parlamentarios amigos de todos estos países para llevar la verdad de Venezuela y acompañar al presidente Nicolás Maduro en la defensa de la patria en defensa de nuestra soberanía nuestra independencia en segundo lugar queremos proponer la creación de la red parlamentaria de los pueblos del ALBA no tenemos esa instancia parlamentaria ya conversamos con el coordinador de la alternativa bolivariana para las américas compañero Jorge Arriaza y estamos trabajando una propuesta que debe operativizarse en lo inmediato en tercer lugar queremos proponer un intercambio permanente parlamentario con los países más de 40 países Jesús Faría que han sido bloqueados sancionados de manera ilegal unilateralmente por el imperio norteamericano unión europea entre otras potencias y por último presidente proponer para finales de noviembre organizar en Venezuela organizar en Caracas sede o capital de la lucha contra el fascismo un gran foro parlamentario mundial contra el fascismo neofascismo y expresiones similares es decir declarar esta asamblea nacional en ofensiva parlamentaria por la verdad por el derecho a la independencia a la soberanía y contra el fascismo neofascismo y expresiones similares es todo compañero presidente una sola observación quiero hacer de la brillante intervención que ha tenido nuestro primer vicepresidente Pedro Infante y es que el encuentro parlamentario antifascista donde debemos empeñarnos en invitar a todas las amigas y a todos los amigos que tiene la revolución bolivariana pero sobre todo a las parlamentarias y parlamentarios que creen en un mundo basado en el respeto en la libertad en la independencia parlamentarios y parlamentarias de México de Colombia de Honduras de Brasil de Europa de Asia de todos los continentes que estén aquí la única observación que haría es que no me parece que sea a finales de noviembre sino a principios de noviembre se convoca entonces el encuentro parlamentario antifascista mundial con sede en la ciudad de Caracas para los primeros días de noviembre y se creará una comisión presidida por el primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante nadie más no te va a dar la palabra se va a cerrar muy bien hemos escuchado entonces como se pronunció el presidente de la asamblea nacional no en el día de hoy primero de octubre en la que ha tenido duras palabras en contra de Simón Novice en contra de X Prince en contra de María Corina y Edmundo González no el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez también anunció el día de hoy de una manera ya inesperada la convocatoria a lo que llamó diálogo político con los partidos y movimientos electorales que participaron en la elección presidencial del 28 de julio en esta sesión ordinaria de la asamblea nacional Rodríguez mencionó que convocará para el día jueves y los espera en el propio hemiciclo de sesiones a voceros y dirigentes de los partidos y movimientos electorales que participaron en los comicios del 28 de julio para que presenten propuestas en torno a una revisión de las leyes electorales Rodríguez informó sobre la convocatoria del diálogo luego que anunciaran la iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la asamblea nacional como la ley orgánica de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones la ley orgánica de procesos electorales del poder electoral y todas esas leyes que tengan el fin de proteger la política ha mencionado no puede haber un político que pida invasiones no puede haber una política que llame a poner bombas que se dediquen a otra cosa porque es cárcel lo que merecen mencionó Rodríguez asimismo también mencionó que no puede ser candidato o candidata aquel que llama a golpe de estado un cargo de elección popular en futuros procesos electorales como los de 2025 cuando se están previstas recordemos las elecciones parlamentarias regionales y municipales lo que tiene que acabarse de una vez es la existencia de personas que utilizan los instrumentos electorales y políticos que proporcionan la democracia para atentar contra la república si usted no reconoce el resultado electoral entonces para qué va a participar en las siguientes elecciones si no reconoce el árbitro electoral no participe agregó Rodríguez no el titular del parlamento chavista calificó de delito grave que un tercero se adjudique la función del consejo nacional electoral y publique resultados porque le da la gana el ente comercial aún no publicado los resultados desagregados por mesa y centro de la elección presidencial del pasado 28 de julio ya a dos meses de esta elección hasta aquí llegamos punto final nombró la comisión especial de la asamblea nacional presidida por el presidente de la asamblea nacional para que haga dos cosas y rápido que se convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la elección del 28 de julio este próximo jueves para iniciar el diálogo político mencionó Rodríguez y ustedes que piensan de este diálogo político que quiere realizar precisamente tras la crisis de Venezuela por estos el fraude electoral ¿no? tendrá algo en mente no lo sabemos lo que sí es que no sabemos si es que va a ir también algún representante del PUD ¿no? del representante del partido de precisamente de Edmundo González Urrutia ya que recordemos que él se encuentra asilado en España ¿no? entonces ha hecho este llamado también habló en contra de Erick Prince habló de este atentado en contra de Nicolás Maduro que quieren realizar por la página ya casi Venezuela en el que se ofrece una recompensa también habló sobre este tema pero hemos preparado precisamente un video ya con un extracto pequeño una recopilación de lo que lo más importante que ha dicho hoy Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional que ha mencionado precisamente quieren guerra pues la tendrán prácticamente ha dicho ¿no? el día de hoy Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea pero ustedes ¿qué opinan de esta rueda de prensa que ha brindado Jorge Rodríguez? déjenme saber en la cajita de comentarios recuerden somos el Búnker Digital tu lugar seguro de información de la Asamblea ¿no?